Padre, comienza una Semana Santa para la Felicidad Católica. ¿Cómo se celebra post-pandemia? Bueno, se celebra con mucho agradecimiento, porque aquí estamos. También se celebra con mucha responsabilidad, porque sabemos todavía que transitamos esta pandemia. Y con mucho espíritu de súplica, porque nos duele enormemente la guerra en el mundo. Por eso se va a celebrar con mucha súplica para que llegue la paz en Ucrania y en el mundo entero. Para las actividades, aquí en la Catedral, hemos decidido trabajar el tema de la paz. Y lo vamos a hacer con nuestras actividades religiosas. Domingo de Ramos, la bendición de los olivos y de las palmas en la misa de 9, de 11 y de 20. Y, por ejemplo, el domingo a las 20, el coro de la Universidad Nacional de San Juan va a ser una oración cantada por la paz. Algo muy hermoso que los convoco también a que puedan participar. El lunes santo, más de 50 chicos especiales o con discapacidad están preparando la misa criolla. También a las 20 horas. Va a ser algo muy lindo porque ellos, miren, transmiten solo amor. El día jueves santo, que es el día del lavatorio de los pies, podremos volver a nuestra cripta, que lleva muchos años cerrado por la pandemia. Y allí la Camerata San Juan nos va a ayudar a permanecer en esa noche en vela y en oración. El día viernes, que es el día de la pasión del Señor, a las 3 de la tarde celebraremos la pasión. Y a las 7, con la ayuda del ballet Rocío, vamos a ir danzando y rezando el santo Viacrucis hasta la estación San Martín. Y allí nos va a esperar Camerata también para ofrecernos música sacra que ayude a elevar el alma a Dios. Por fin, ya el fin de semana, nos preparamos para la vigilia pascual. El sábado a las 21, la misa por excelencia de todo el año, la misa de la resurrección del Señor. Y el día domingo, en los horarios tradicionales de 9, de 11 y de 20 horas, celebraremos la pascua del Señor. No sé si son muchos horarios, pero los invitamos a que puedan consultar las páginas en las redes de la Iglesia Catedral y que puedan sentirse todos bienvenidos. ¿El Señor los va a estar acompañando en estas actividades? Prácticamente va a celebrar toda la Semana Santa en este lugar, excepto algún día que celebra en la cárcel o que celebra allí en el paraje Vallecito. El resto de la Semana Santa va a estar acá. También el día miércoles tendremos ya la llegada a San Juan del nuevo Obispo Auxiliar, Padre Gustavo, que viene de Mendoza. Así que, bueno, será una alegría también conocerlo y poder ya ponernos en camino con él. ¿Qué significa abrir las puertas nuevamente al público, transitando ya lo que es un estado diferente de pandemia? Bueno, es volver a celebrar la vida en familia. ¿Cuánto nos ha costado el aislamiento? Recuerdo bien dos Semanas Santas aquí, muy tristes. Una fue a puertas totalmente cerradas. Éramos cinco sacerdotes celebrando la Semana Santa. Mucho dolor, mucho dolor. Lo tratábamos de transmitir por los medios, pero sin el pueblo falta la gran parte de la familia. El año pasado ya fue mejor. Tuvimos alguna idea de salir a la calle y pudimos irnos reencontrando con todos los protocolos. Este año hay abrazos, abrazos responsables, pero los necesitamos y sobre todo hay una experiencia de gratitud porque Dios ha escuchado la oración de su pueblo. ¿Qué se le pide a los fieles? ¿Traer barbijo? ¿Pueden acercarse sin restricción de cantidad de personas? La cantidad de personas es libre, los que puedan ingresar al templo y si no los atrios estarán también con sonido para que puedan estar tanto en el patio lateral como en el atrio. Y el pasaboca, el tapaboca o barbijo, bueno, acatamos la norma de la provincia, lo recomendamos, pero el que lo quiera no usar, lo puede no usar. Muchas gracias. Dios los bendiga y Felices Pascos para ustedes.